Recargando Se no fue Oye, alguno tiene para abrir aquí Madre No hay nada mejor puesto No hay morenones Ahí, ahí, ahí Prost 4 3 5 4 5 2 2 No estoy preocupado 2 Hijo de puta Ay que mal pario No lo hizo re bien En ático está Valkyria Y al parecer es bizarroso Es yo salito Uuuuuh Estás solo weepy Tú puedes El negro soy yo Hay uno pasando por aquí Bueno lo tomaste, lo tomaste A peace Son los que salieron por allá Acuérdese del afros pero Aquí hay uno Si Lo vi No me dio para que pero fue un movimiento estelar incluso si acaso estás muteado a tu silla pues si acuérdese que hay que buen eso una vez en la muerta tienes uno aquí atrás en PIN y dos okey dokey okey dokey trampa de choque colocada muerto 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 y uno de los enemigos planto planto siga plantando lo cubro soy gay armen de bomba igniciado protejan el CELAX airscab colocado me dio la cámara es la colombiana solo queda la gente del equipo ligado está al fondo ay mami ayúdame nooo hijo de puta no tenía balas tenía que ir a acuchillarlo ah que mal pero yo pensé que había habido uno mas oye vamos a hacer nuestros pies de esas el CEDAX ha sido desactivado misión fracasada no vamos a romper el CLE no hubiera servido la CLE pero en el otro lado la iba a poner hay una se viene a la misma ventana que el CEDAX un sapo los grandes vientos piensan igual ah pero me sirven el drone no se los 3 ah perfecto hay un luchas hay uno que es un dog el dog y donde estaba Wifi aquí cuidado uy es que tengo que entrar 3p 3p rápido 3p rápido eso de perra ya avanza hacia el perro uy no que mal timing oiga que mal timing que mal timing leyes mirame esta camara aca porfa listo te la miro y la camara tambien eh piro va a entrar al baño entrar al baño por el hueco no 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 otro ya lo perdí de vista Arturán es posible que este dentro de allá ok muy buena Hortuda muy buena Hortuda esa era muy buena Hortuda te vieron por la camara Hortuda Wifi esta plantando ya se ya se el CEDAX esta en linea ay me llego ahi esta ahi esta ahi esta ahi piñado va por el mismo hueco que la otra muchas buenas Hortuda y ahi esta en el 24 no se que por el mal esta corriendo y arriba el compañero equipo enemigo eliminado por los atacantes estaba muy bien posicionado el bombi y por el de aquí me pones yo voy a preparar este y pudo espectacular esta la grande los atacantes han encontrado una bomba defiéndala muerta uno una están abriendo acá hay una blanco tiradora no se llese lo lo sé pero miedo tengo yo jamás a mi ayuda a mi no se llese por detrás por detrás aguilá lo rompí lo rompí lo rompí lo rompí por toda Guapín, guapín, puta madre Cuidado, Telles Mataron, que mataron, weón Ahí hay uno, ahí hay uno Ahí está, ahí está el virus, ahí donde se está viendo Telles Morínte, morínte Sanay, cola hermano, juega, somos tres, nosotros somos cuatro, Sanay Y ya está la última partida Pero para una otra ocasión Claro que sí, mi querido Sanay Tiene que ver Un saludo Un saludo Uy, ah Fuera está el otro Me dejó más tocado que... ¡Ay, su puta! 20 vidas a ese perro, por mucho. Ya entró, ya entró, ya entró. ¡Gatalo, matalo! ¡Gatalo de los defensores, enemigos eliminados! ¡Uh! ¡Qué profesional! ¡Que está viendo ortuda, güey! ¡Que empiece el show! ¡Tienen bravas estos perros armados! ¡Esto es perro! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gatalo! ¡Vamos! 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 muerto uno de veras uno de los atacantes escaleras principales uy muy buena eliminaron a los atacantes uff uff shhh este fue el parkinson para que fuera mas humillante ufff electro garra activa pero que pasa ahora si llegaron llegaron ahi teches donde donde la madre me voy cuidado cuidado no 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 es encima tuyo un hippie si creería no estoy seguro si estan si estan asi desplegando el seno yo tengo gente por todos lados poniendo alarma se le salio uno ventaja para nosotros alarma de proximidad una ventana de pin 4 estan abriendo hark ¿Dónde va? PIVA ACTIVADA ¡Hijo de puta! ¿Dónde? Escaleras del medio BOK Después de abrir el hatch WIPB, despacito Entra por ahí, entra por ahí ¡Impacto fuera! Yo tengo unas cámaras Estoy mirándolas, no veo a nadie En cocina no hay nadie ¡Ay! En cocina están abriendo El pin 4 El pin 4 está... Lo puedes ver desde arriba, WIPB Queda el último agente aliado en pie Quédate ahí, WIPB, quédate ahí Buenísima, buenísima Este es el que tiene el SEAX Cubre el SEAX con tu vida Se está acercando uno desde allí Pin 4 Faltan 15 segundos Pin 4, pin 4, está piqueándote, está piqueándote, está piqueándote ¡Ay! El otro a la izquierda Defensores neutralizados Sí, pareció re tarde, man Uy, marica, ahí se descachona, no agarré Dios Me disculpen Uy, 3, 3, 3, 3 Ash? ¿Quién es Ash? El Pirinco ¿Hortudo me podrías abrir esto aquí? O sea, es ya muy lejos Tu amigo, no Perdona Ay, murió, estoy lejos Aquí hay uno, bueno Muerto Muerto... Rosti 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 Ya le, ya le sabrán a qué es ¿Dónde está Orthus? ¿Quién tiene para abrir? Eh... Ah, sí, marica, es un huejón ¿Quién le explica al parcero que se puede subir por rappel? Jajajaja Jajajaja Jajajajajaja Jajajaja Jajajaja M variable Jajajajaja Colocando Playboy Ah, miro Ayy.. Ahí łość Lebba La zolis ¿Quién? La zolis está debajo La Florida dzicaron Está por ahí waste Ah y se cura este perro solo queda un atacante vivo no se que hacer muchachos, no tengo drones y nada queda pachese la bendicion y que usted tiene el tiki usted tiene el toque si yo tengo el blanco le marco uno vea si lo vio si es el mute entre entre hijo de puta se perdi mas en el diluvio quedan 15 segundos un profesional un profesional uuuh pero por favor por los atacantes uuuh 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 Abrieron ático Y lo abrieron ático también Eso, eso, eso Y que mal paría, no muere Es muy tocada la cali Está más tocada Uy, que buena es No sabemos cómo Murió el Giri, murió el Giri Reagrúpense, reagrúpense No, no enloquezca, es la última ronda Vi las escaleras blancas Yo miro escaleras principales Wipi, no mires cámaras, hijo mío Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Esa es la clon, ese es el clon, Toche Ahí está el Seax Ahí en donde, en donde se marcó Está por abajo, está subiendo Hacia escaleras de ático Ya tiene el Seax Sube hacia ático, sube hacia ático En ático hay una alarma Si entra ático, la escuchan No tengo Tiro algo Aguanten, aguanten, aguanten No dispara ahí, Wipi Detrás de nosotros Que lo mate Espera que escuches la alarma Y le sale Sortea Sortea quiere inducirse Vamos Sortea, matalo Ahí está, que altro Ese es el clon Ese es el clon porque nos salga la alarma Uy, qué lindo Cuidado, papá Buena, Arda, muchachos Wipi, qué equipas, weón Muy buena, oye Muy, muy buena Oye, que mañana empieza A qué horas Mañana a la misma hora Y siempre a las seis Seis, listo A las seis estoy conectado Una vez Ah, no, no Mañana Mañana es miércoles, ¿cierto?